Hemos recibido un montón de saludos tanto a nivel del Estado, de otros partidos, como de organizaciones, como de movimientos, pero voy a hacer referencia a los saludos que hemos traído de los diferentes partidos políticos a nivel internacional. Tenemos un primer saludo del Partido Comunista de Bohemia, Moravia. Partido, hermano, que, como sabéis, ha tenido un muy buen resultado electoral en las últimas elecciones y que nos va a ayudar mucho a los comunistas de todo el mundo a afianzarnos, y más en un momento donde las presiones de la extrema derecha y los nazis, y algunos otros que no son nazis ni de extrema derecha, están atacando de una manera brutal al comunismo. Tenemos un saludo del Partido Comunista de Australia, partido hermano, donde nos piden larga vida al PC y larga vida a la lucha de clases y al movimiento de los trabajadores. Un saludo muy cariñoso del Partido Comunista de Venezuela. Partido que está dando un ejemplo excepcional en una situación muy complicada, sabiendo mantener a mantener a la vez sus ideas y formar parte de lo que es el espectro de la lucha por el socialismo en Venezuela. También tenemos un saludo del Partido Comunista de Finlandia. Un partido comunista en una situación muy difícil, con una izquierda dividida y con una izquierda complicada, puesto que está una parte de ella en el gobierno, y ellos están resistiendo afuera, luchando y aumentando el número de votos y también su presencia en la calle en una situación realmente extrema. Y yo creo que hoy tenemos un saludo importantísimo, porque hay elecciones en Chile, elecciones donde la derecha seguro que va a perder. Y tenemos un saludo del Partido Comunista de Chile, que hoy no podía estar aquí por razones obvias, porque están todos allí luchando por echar a esa derecha rancia, que ha sido incapaz de mantenerse y no se va a mantener más que una legislatura allí, puesto que no son capaces ni de mantenerse en el poder. Hemos recibido también saludos cariñosos del Partido Comunista de Brasil, que este mismo fin de semana tiene su propio congreso. Un congreso muy importante también por lo que supone la situación en Brasil tan complicada y, sobre todo, por lo que supone el poder tener un partido comunista en el gobierno de Brasil. Y también hemos recibido un cariñoso saludo del Partido de la Refundación Comunista de Italia, Partido que está pasando por una situación muy complicada, pero que van a tener su congreso dentro de tres semanas y que del seguro, seguro que van a salir fortalecidos. Y ya por último, quiero deciros que además de tener hoy aquí la presencia de una camarada del Partido Comunista francés, también tenemos un saludo y un mensaje de su secretario nacional, Pierre Lugan, en el cual fundamentalmente vuelve a expresar que somos un partido hermano, que somos un partido que hemos trabajado juntos durante muchos años, que tenemos lazos muy estrechos y que la fraternidad y la solidaridad como forma de acción es fundamental para nuestro trabajo tanto a nivel europeo como internacional. También hace una crítica muy fuerte al gobierno de François Hollande y dice que los están contestando tanto como partido como Front de Gaulle y que habrá una enorme manifestación en París el 1 de diciembre en la que los trabajadores y las trabajadoras saldrán a la calle por luchar por sus ideas contra todos los planes de ajuste que están realizando. Y por último, camaradas, deciros que es un honor haber participado con esta delegación internacional tan potente y tan poderosa que tenemos aquí hoy aquí, también con los compañeros y compañeras responsables de internacional a nivel del Estado español con la responsable internacional de Esquerra Unida y Alternativa, Mireia Rovira, y con el responsable internacional de Izquierda Unida, Billy Meyer, agradeceros la presencia a todas y a todos y también al trabajo militante de los camaradas que han estado traduciendo. Muchas gracias, camaradas, y hasta la victoria siempre.